He visto cadenas romperse, montañas moverse He visto las enfermedades desaparecerse He visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse Lo he visto que quita el dolor, lo he visto sanar mi herida He visto y sé que en tus problemas Dios es solución, Dios es más salida He visto que cuando la edad vuelve a amar su gloria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria En pruebas y dificultades tu iglesia nunca deja sola He visto a Dios reírse cuando tu pueblo lo adora He visto a Dios no es imposible lo que es imposible a la mente humana También en medio del desierto no he visto dar agua No es imposible lo que es imposible lo que es imposible He visto que cuando la edad vuelve a amar su gloria He visto que cuando la edad vuelve a amar su gloria He visto a Dios no es imposible lo que es imposible Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria Y que cuando su pueblo llama le da la victoria He visto quitar el dolor, he visto para mis heridas, he visto y sé que tú te levas, no te solucionas en la realidad. He visto que cuando al agua derrama su gloria, y que cuando a su pueblo trama le da la victoria. He visto que cuando al agua derrama su gloria, y que cuando a su pueblo trama le da la victoria. Y que cuando a su pueblo trama su gloria, y que cuando a su pueblo trama le da la victoria. ¡Gracias!